Buenas tardes banda, soy Darion Flores, alias la zorrita del Grifo Cultural y Grifolandia 420, aquí estoy con Jairo Cortés. Vamos a dar la firma, bandita, para que esto se agilice más rápido todo el movimiento, miren, tenemos aquí a nuestra amiga también, amiga, Avero, que también es activista de los derechos de las mujeres, que también es, oh, por los clases, los queremos igual, los queremos igual, bueno, ella también está aquí, y activista por todos los derechos de las transvaristas, es un movimiento conjunto, entonces apóyenos, bandita, bandita, grifo, Claro que sí, vengan a fumar, besos, vengan a fumar, infórmense, lean mucho, no hay mejor defensa que saber el tema del que están hablando, en cuestión de marihuana, sí, sí, sabes de qué es el cannabis, su historia, las lagunas que te da la misma ley, puedes usarlas a tu favor y puedes afuerte de la policía, Aprendan, para eso es el curso jurídico, bandita, por eso me interesa que la comunidad canábica ya esté informada, bandita, para que aprendan y sepan a defenderse, así como aquí en nuestra amiga, Vero, bueno, siempre en el Quiripolanda 420 los estamos invitando a que caigan aquí a los eventos, a las párelas, para que se informen y no los agarren en curva en la calle y es gratis bandita si aparte podemos venir nos echamos un gallito aquí nos pueden conocer a Vero, a Jairo a Grifo Cultural informen, cáiganle y los estamos esperando todos los eventos aquí estaremos ok, bye